En una explanada del crucero de El Gigante en la entrada sur de Taxco se instaló un centro de acopio municipal para recepcionar los víveres de los ciudadanos que fueron enviados a los damnificados por el huracán John. En este centro de acopio se encuentran jóvenes quienes colocan las leyendas en las latas y víveres para mostrar la solidaridad de algunos tasqueños con los afectados por el huracán, además de que seleccionan cada uno de los productos y los almacenan con el fin de que puedan llevar los alimentos a los que lo necesitan. Es parte del llamado que hizo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la Fuerza Guerrero a nivel estatal y que se está respondiendo desde Taxco con la recolección de los productos no perecederos, los cuales se pretenden sean direccionados a los damnificados de la Costa Chica. El camión pesado será el que lleve el material y los víveres hacia su destino proveniente de los recursos de los tasqueños que hicieron su aportación ante el llamado del gobierno municipal de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.